Hace más de 4 años decidí crear un canal, dicho canal se llamó Galenes Durante todo este tiempo he estado subiendo contenido constantemente Hasta que un día Mi canal desapareció Muy buenas chicas de Youtube, hoy os traigo un nuevo video al canal Un nuevo video de... Mi hackeo Y es que os voy a contar como me hackearon mi canal ya que desapareció durante más de 2 días Os lo voy a contar específicamente todo detalle a detalle para que podáis prevenir si os pasa a vosotros Pero antes de comenzar con todo esto, como podéis estar observando estoy en un nuevo setup Últimamente me cambio más de setup que... De ropa Además de verdad Si queréis un video exclusivo donde enseño mi setup, darle un montón de likes No voy a poner cifra, pero reventarle el video Y os enseño mi setup 2021, del que diría yo que destaca este micrófono 500 euros La madre que te parió Pero yo creo que todos vosotros vais a disfrutar mucho más el video Si lo grabo en la calle, en un lugar bonito Antes que si lo grabo aquí Así que vámonos para la calle Vamos a buscar un sitio bonito And I can't explain Once you've done It was never, never an honest word That was where the hell Ahora sí chicos, estamos en un lugar mucho más bonito Y voy a contaros qué es lo que pasó con mi canal Porque como la mayoría de vosotros ya sabéis, desapareció durante dos días La verdad fueron días muy malos para mí Porque como todos sabéis llevo más de cuatro años trabajando en Youtube Y la verdad tantos recuerdos, tantos vídeos, tantas experiencias perdidas Porque la p*** mafia rusa de los c*** vino por mí Y ahora voy a contaros en detalle qué es lo que pasó exactamente Para que vosotros también podréis prevenir por si os pasa algo así Y si sois creadores de contenido, echarle mucho ojo Porque puede pasaros en cualquier momento Para empezar, un montón de marcas constantemente, todas las semanas, todos los días Intentan hackear mi canal Pero la mayoría de esas veces hay evidencias claras de que eso es una estafa Y es que normalmente suelen tener un email que es arroba gmail.com Porque las empresas serias no tienen arroba gmail.com Tienen otra cosa Y todo este tipo de gente cuando te ofrecen dinero por una promoción o algo así La verdad les da igual el dinero Como toda esta gente no va a pagarte pues le da igual el dinero que les pida Así que me acuerdo que en este vídeo de aquí a una de estas marcas le pedí 25.000 dólares Y me dijeron que sí, que sí Pero esta vez ha sido muy diferente Primero quiero deciros cuál es el correo en el que me han contactado a estos hackers Y es este correo de aquí Lucila Wondershare arroba gmail.ez Como veis acaba en EZ Creo que EZ significa que es un correo que es creado en Reino Unido, creo Pero si os llega algún correo que acaba en EZ yo no lo haría mucho caso Era un día normal, yo estaba en clase como siempre Sin hacerle ni caso a la clase de la universidad Cuando de repente estaba en el correo viendo promociones con otras marcas y cosas así Respondiendo correos Y me metí en spam Eso es algo que yo jamás hago, meterme en spam Y vi el primero de todo este correo A pesar de que estaba en spam yo lo vi Y parecía un correo normal de contacto de otra empresa Y es que como me ha pasado en otras muchas colaboraciones Algunos correos se ponen en la bandeja de spam Seguramente a vosotros hayan enviado correos Y han acabado en la bandeja de spam Y digo bueno puede ser una colaboración de verdad pero ha acabado en spam Así que voy a responderles pero no voy a hacerles mucho caso Empecé a hablar con ellos y me ofrecieron un precio bastante bueno Creo que eran 1500 dólares por un vídeo de dos minutos o algo así Y yo para asegurarme si realmente le daba igual gastar más dinero o menos Les dije que me dieran 5000 por dos o tres cosas Y para mi sorpresa me dijeron que no Yo tenía bastantes sospechas de que se podría tratar de una estafa Pero como me negociaron el precio ya tenía mis dudas Es muy importante recalcar que toda esta gente Se estaba haciendo pasar por una empresa muy importante De edición de vídeo que se llama Filmora Luego estuve hablando con ellos Les estuve preguntando cosas Y de repente me dijeron lo que tenía que hacer Básicamente me dieron dos iconos de su marca Que realmente no es su marca Porque estaban falsificando la identidad de una empresa Que como la pillen se le cae en el pelo Y eso me dijeron Te vamos a dar dos iconos Y tienes que poner uno en la esquina del vídeo Mientras hablas de nuestra marca Y me dijeron En la carpeta también hay un vídeo de ejemplo Y el programa que te lo regalamos durante seis meses Yo la verdad no me fiaba Porque nunca me fío de estas cosas Y dije bueno voy a descargar la carpeta Y según lo que haya dentro Ya miro a ver si instalo el programa o no Me descargué la carpeta de Google Drive Y me pedía contraseña la carpeta Les pregunté a ellos que cual era la contraseña Y antes de que me respondieran me di cuenta que era gilipollas Ya que la contraseña me la habían dicho anteriormente Puse la contraseña para extraer los archivos Y ver que es lo que había dentro Y digo por esto por descargar una carpeta No creo que pase nada Pues vi que efectivamente estaban los dos iconos El vídeo de ejemplo y el programa Y yo dije por si acaso No voy a instalarlo Y lo que voy a hacer va a ser Pasármelo todo a otro ordenador Que no tenga nada ahí Y ahí voy a instalar el programa Pues me lo llevé a otro ordenador Y ahí me salió que se trataba de un virus Lo traté de instalar varias veces Y me lo reconoció como virus Tras ver esto la verdad no me alarme tanto Porque en el ordenador bueno Lo único que había hecho es descargar la carpeta Con la contraseña que ellos mismos me habían dado Y os digo por descargar una carpeta de Google Drive No creo que pase nada Entonces estaba tranquilo Por la tarde me dio por escribirle a la empresa de verdad A Filmora Y les dije que si este correo de aquí Pertenecía a su empresa Y me dijeron que no Que no pertenecía a su empresa Y me dieron algunos tips Que algunos de ellos ya que sí los conocía Pero no los puse en práctica Porque soy un poco gilipollas Por ejemplo Si os llega un correo Y buscáis el nombre de la persona Os tienen que salir el perfil profesional De esa persona en LinkedIn Y si buscamos Lucila Wondershare Lo buscamos en Google No sale nada Y bueno Yo básicamente seguí haciendo mis TikToks Mis vídeos Porque solamente había descargado una carpeta Y bueno Hasta que un día A los dos días siguientes o así Estaba preparando un vídeo en YouTube Todo estaba bien Mi canal Seguí viendo un vídeo tan tranquilo Y a los 20 segundos Creo que fui a mi canal A ver otra cosa Y de repente Se me cambia el nombre Por Doge Vuelvo a actualizar la página Y digo Esto habrá sido algún bug de YouTube O algo Y me salió Ni más ni menos Que no había ningún vídeo Inmediatamente me puse súper nervioso Y lo que hice fue cerrar sesión Y formatear el ordenador En verdad Antes de formatearlo Me guardé algunos vídeos Estos hackers fueron un poco tontos Porque tenían acceso a mi ordenador Y en lugar de acceder Cuando yo estaba durmiendo Lo hicieron mientras estaba con el ordenador Por lo que rápidamente cerré sesión Antes de que les diera tiempo A pasarse el canal a su cuenta Y entonces no pudieron hacer nada Pero me ocultaron todo el contenido Rápidamente me puse en contacto con YouTube Que hay un enlace Que nos dan a los creadores Con más de 25.000 suscriptores Que dejaré ese enlace en la descripción Por si queréis contactar con ellos O si tenéis menos seguidores También dejaré otro formulario Que lo rellenáis Y directamente se envían Todos esos datos A Google Y os podrán ayudar Que fueron los que más me ayudaron a mí YouTube la verdad Me sorprendió Porque rápidamente Se pusieron a trabajar en mi caso Y en cuestión de un día O así Bueno Me quitaron algunos vídeos Pero todo estaba solucionado Y recuperamos el canal La intención que tenían los hackers No eran robarme el canal Ni nada de eso Solo querían ganar dinero Con criptomonedas No le interesaba nada De lo que tenía en mi ordenador Y es que como ya sabéis Si yo por ejemplo envío 50 euros A cualquiera de personas De vosotros Ese dinero se puede rastrear A que sitio ha ido O si alguien nos quita un archivo También se puede saber Que ha pasado exactamente Pero con las criptomonedas No pasa eso Como ya sabéis Las criptomonedas Es una moneda virtual Es decir No existe físicamente Y es irrastreable Es un método de estafa Que utilizan todos los hackers Así que estos hackers Tenían la intención De aprovecharse de mis seguidores Para hacer directos Y en esos directos Decirle a la gente Meter tanto dinero Por ejemplo Un euro Un dólar Y al minuto Instantáneamente Se va a duplicar Al doble Entonces la gente Como es poco dinero Pues se confía Y ponen un poco de dinero Y todo ese dinero Va directamente Para los hackers En forma de criptomoneda En mi caso Me cambiaron El nombre de mi canal Kalenes Por Doge Que es una criptomoneda Y también me pusieron La foto perfil De Doge La verdad Son unos hijos de No hay otra palabra Son unos hijos de Y bueno Si a alguno de vosotros Os pasa algo así Tenéis los enlaces En la descripción Para que podáis rellenar Ese formulario Y pues que Google Os pueda ayudar Además hay unas llaves físicas Que yo me voy a comprar Ahora unas cuantas Que nadie puede Iniciar sesión A vuestra cuenta De Google Sin tener esas llaves Esas llaves Se llaman Google Advanced Protection Y la verdad Yo creo que O sea no las tengo No las he probado Pero se supone Que eso evita Todo tipo de hackeo Y bueno Básicamente así Ha sido como me hackearon La verdad Me despido aquí En este lugar Que está bastante chulo Espero que hayáis aprendido Que no os pase eso A ninguno de vosotros Porque aunque la mayoría De vosotros No tengáis mucha influencia En las redes sociales Os pueden hackear De una manera similar Así que tened muchísimo cuidado Con esto Y muchas gracias Por ver el vídeo Hasta el final Si te ha gustado Pues dale like Y suscríbete Un besito ¡Suscríbete!